ahí vas vaya con el teléfono hija con el teléfono con el teléfono ahí está la moto roja que el lado mira rápido vaya entonces estamos ready chica roja la chica azul es no la veo como animada pues qué pasa ok hola pierde si vaya escúchame por favor relajen ahorita relajen vamos a explicar son cinco jaladas 5 jaladas de hombres de mujeres vamos a realizar vamos a realizar las 5 o sea aunque vayan 3 a 0 vamos a realizar la cuarta y la quinta por lo menos para quedar 3 a 2 si se puede decir así para que no queden tan ahuevados 5 a 0 y si quedan 5 a 0 pues ya problemas de debilidad del equipo igual con la chica vamos a hacer 5 jalones obviamente si ya realizaron 3 pues verdad y como les digo si acaso quedan empatados porque la chica hicieron los mismos puntos que los chicos del otro lado entonces vamos a irnos a todo el grupo todo el equipo todos contra todos cuenta uno cuenta para el mismo grupo como uno vaya entonces vamos a comenzar a la cuenta del pito en todo caen todos caen todos caen todos caen todos perdón de quién eran vaya vaya la solazo la solazo la sol hoy vamos con las chicas para que descansen los hombres se pueden ir a lavar a les secarse las manos así rapidito punto rojo pero no tiene uno de hombre una mujer verdad aquí voy a poner ahorita hombre voy a dar a la alejandra ok pero ya va a venir así que prepárense mientras o vaya miren rojo les voy a decir una cosa aquí hubo tres de ustedes que los dejaron perder cuando vieron que ustedes venían para abajo ellos se apartaron y los dejaron que vaya por eso tiene que ser parejo o caen todos o ganan todos porque así la fuerza la van a hacer pareja porque estaban tal vez pensando en ese lado mejor suelto y ahí les dieron desventaja a ustedes ok chicas ustedes ya vieron lo que pasó verdad o caen todos o ganan todos o sea no se puede soltar el lazo solo porque ya van dos para adentro escucharon chicas azules si cae o caen todas o ganan todos los rojos allá soltar tres soltaron y se quedaron arriba y los demás cayeron eso le dio ventaja al equipo azul pues sí perdieron fuerza entonces ustedes si las si se la llevan se la llevan a todas miren si ya te dieron 234 la fuerza en el aso ya no va a ser igual entonces ustedes quedarse de la soy va a caer siempre y la inercia de ellos se lo va a llevar a ustedes si cae adentro siempre que acá no puede quedar ninguna mujer fuera de lodo o caen todos o ganan todas pues no es que vaya no es que cayó una no es que sólo porque cayó una a vámonos todas tiremos no las cuatro que queden van a seguir luchando lo que me lo que quiero decir yo es que si por ejemplo la norma es la última y de que van tres para adentro va a decir a voy a soltar y voy a caer yo solito aquí si lo puede ser luchando pero obviamente se la va a llevar que no suelte el lazo y diga a que caigan estas pasmadas yo voy a quedar sin rodarme ya eso no es luchando exactamente si una cae tiene ventaja de irse a poner atrás no sólo porque se cayó vaya ustedes sigan luchando si cae una ustedes lo mantengan así es si uno mira cómo está dentro como está reducido y es parado creo que no 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 que estamos hablando de esto pero está muy lejos no el uno y otra ok vaya mire yo no sé si la puso pérez separado porque siento que estaba muy separada pero vean ustedes el problema a la hora de caer todo lo que tiene que recorrer la náyeli para llegar hasta allá y caer la fuerza no va a ser igual porque no va a ser igual no es que no es así lo que yo le estoy diciendo es que sólo porque la chiclín cayó ustedes no van a soltar el lazo y ustedes cuatro van a quedar aquí parada y sin lazo ustedes van a hacer la van a arrastrar obviamente y como no son pocas por eso no sé si para quien se agarra bien de aquí porque si está está muy atrás y también le dijeron a que se cae vuelve a la fila y allá no va a tener que ir a agarrarse es uno de aquí para que se sostenga como es la última pues la misma distancia la misma distancia es la última sí así la digo yo esto está socado camarada sí porque con la primera aprende uno a la segunda ya saben a los que van para esto ustedes tenían que haber visto el juego de calamar se llama ahí salen las estrategias que usan en este tipo de juego la otra y ya no pudimos pero allá van más hombres fuertes a julio está chocollo al gordomel chile no están parejos todos somos hombres lo mismo somos todos hashtag somos hombres arrepentidos vaya chicas vaya público ustedes pueden acercarse y ser jueces si ven que están haciendo trampas nos dicen déjenle sin miedo venganse 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 no sacamos tarjeta roja agua maría y un solo ok ahorita me quito ok estamos listos chicos hola al centro el centro el centro a la jale un poquito y ahí al poquito 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 ya hay mero hay mero vaya 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 chicas chicas no se sientan perdidas ustedes pueden chicas no se sienten intimidadas es cierto que va a la norma que es como una suricata haciendo nada y pero no se sientan ahuevadas y aquí va la otra suricata de chile va entonces a la cuenta del pito agarre 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 a la ah y escuchen rojo escuchen chicas rojas y mayeli escuchen vaya chicas rojas aquí hubo un problema la fátima soltó el aso y le dio ventaja a los azules la corina cayó y siguió luchando pero después se levantó y ya no pudo ya le durían los dedos creo yo entonces dejaron nomás a la aquella a la aquella y a la aquella luchando solitas entonces si ustedes quieren ganar una o la próxima tienen que luchar como equipo todas caen o todas ganan porque si ustedes dicen hay no no voy a caer dijo la fátima hasta aceptar hasta le hizo así ve hija pero por lo menos mantenga el lazo agarrado aunque caiga dentro ok corina usted tiene la oportunidad de que alguien de la muchacha que ha venido la reemplace así que ahí vea usted sí ok es una todavía no 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 es es un pito de atención es un pito de atención espéreme espéreme es un pito de atención la corina necesita reemplazo con una de las muchachas de la barra pregunta en fátima tiene las suyas si no quiere entonces sí si no quiere entonces sí sí o no diablo sí o no es que no quiere vaya vaya entonces ya viene la muchacha machivo entonces pero la cara de las azules ok entonces esto está poniendo este bueno